El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Y que eso es lo que se lleva Si tarde o temprano muere Ahí, después de la caja negra Compadre, lo que más nada se lleve Después de la caja negra Compadre, lo que más nada se lleve Está oyendo Gustavo Trujillo en Nueva Estación Todo el que tenga sus bienes Que se los goce bastante Goce lo más importante Hay que goce con mujeres Todo el que tenga sus bienes Que se los goce bastante Goce lo más importante Hay que goce con mujeres Ahí Que tarde o temprano muere Y su bienes No sabe que se los hacen Que tarde o temprano muere Y su bienes No sabe que se los hacen Viven pendientes en la parte Tierno, cuñado y hermano Y ya que el pobre finado Ni una bóveda le hacen Viven pendientes en la parte Tierno, cuñado y hermano Y ya que el pobre finado Ni una bóveda le hacen Ahí Es que el trabajo bastante Se lleva la tristeza y el guayabo Es que el trabajo bastante Se lleva la tristeza y el guayabo Hay no más lucha para niña Hay no más lucha para niña Y ya que el pobre finado